Música Madre Tu no eres mi de barrio, no fuiste drogadicto, cagada Tu saliste subiendo por algo que traes muy guardado, hijo de tu perra madre A la verga No se tumba blanqueada, hijo de tu perra madre Con el palito de que el cristal Que la marihuana Que el sorcho Pinche sorcho idealista Macartico de tu puta madre De que te puedes Sentir 16 años Sin responsabilidad Ni contigo Con esas pinches actitudes Como quieres hacer mejoras en tu vida Si no le metes bien Andas como los esos pinches pariseos Hijos de perra con las biblias de las manos Que con los libros de doble A Predicando con lo que no practicas Hijo de tu perra madre De que te puedes sentir orgulloso Si te puedes más tu pinche maldito congreso Que tu pinche responsabilidad de vida Ya vas a llegar a la mayoría de edad Y que crees Que los alcohólicos te van a dar pura verga Pura verga A no ser que mi padre no te quede A vender una séptima allí de Imagínate Vino uno con una pinche locura Con harto mendigo estrés de allá afuera En el cantón En el que ustedes no me mandaron Yo decidí ir a meterme Más aparte La que está allá regada en Pedro Escobedo Donde un hijo es más que tu hijo De tu puta madre Los mismos patrones de conducta que yo traía Donde muchas de las veces te quieren Así como que gritonear a su mamá Ahora si te estoy grabando Que tienes hija de tu pinche madre loca Si es que tu hijo me humilló Y me dijo Ah, el nuevo No, y el otro lo decía a la pata Y es cierto, si les das Malo No les das Malo A mí no me dieron Y como lo hice cagada Como lo hacía cagada Como eran las pinches Me reí O sea, como muchas de las veces Me subía y yo me destruí El niño lastimado Decirte que me debes de platicar Hijo de tu perra madre Nada más te ves puro pinche chismerillo Que del Marqués Que de Querétaro Que del Daniel Que del Congreso Y que la Maratón Y que Martín O sea, Martín Me cae de amadre Andas enamorado de mi padrino Hijo de tu perra madre Si mi padrino No andas valiendo Para hacer tacos de cagada Miserable Si mi padrino, wey Mamá la wey Da responsabilidad A la cual usted le saca La verga, Joto Por eso estaba huyendo De su casa A mí de qué sirve Que llegues aquí bien rezo Y que tú eres liberal Y que tú es Y que tú puedes Si de la esquina para allá Vienes con los huevos En las manos Hijo de tu perra madre Y no los traes en las manos Los traes en las recortes Del rumbo que traes Le tiembla el culo Usted allá afuera, Joto Y si da coraje Oye, después de venir aguantando A la cocinera A la que se la rifa A la que tolera Al pinche loco Este, wey Y todavía llegar a soportarte De ti Anda chingas a tu madre Si anda mi padrino Por eso vives Como vives Hijo de tu puta madre Por eso no cabes En ningún lado cagada Neta pa ti Porque da coraje, wey O sea, los que menos dan Los que menos aportan En este rumbo, wey Son los que más Están cagando el palo Tranquilos muchachos Yo sé que la mayoría De este grupo Son casados Y los que no están casados Pues son gays Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal!